Ahora sí, saluda corazón. Hoy es 16 de junio del año 2014 y voy a llevar a Gloria a maternal. Ya es su última semana. Se acaba de tomar el vive porque se acaba de despertar. Ándale, cocoy. Vámonos. ¿Ya llegaste a la escuela? Sí. No lloré. ¿No lloraste hoy? A ver, ¿vaste para adelante para cerrar la puerta? ¿Dónde está tu escuela? Ahí. ¿A ver? Ahí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llama Kinder. ¿Kinder Letty? Bueno, vamos a dejarte. ¿Ok? Salimos. Hasta luego. Un pajarito. Un pajarito. Oye, Gloria, ¿te gusta ir a la escuela? ¿Sí? Esta es tu última semana. Bueno, vámonos. Chao.